bienvenidos de nuevo al canal ya vi la película la biblia o el libro de clarence que me la estaban pidiendo algunos y algunos pensaban que el vídeo que yo había hecho hace algunos un mes o más pensaron que estaba hablando de la película pero solamente la era la opinión acerca de el trailer pero ahora sí vamos a hablar la película la cabeza de ver y pues es un poco confuso y no sé vamos a mirar desarrollarlo porque realmente pues tampoco es una super película pero hablando cinematográficamente sí porque es una película de hollywood fue un fracaso en taquilla con 6 millones de pues en dinero que se recaudó de 40 millones que habían gastado pues el presupuesto así que fue pues como un rotundo fracaso bueno y comienza diciendo dios no es real ellos sí dice clarence y vemos que ese chico ese señor pues es una persona sin propósito y que va pues por la vida sino más en un gemelo pues que se llama tomás y que supuestamente pues aquí en la película es él uno de los discípulos de jesús a propósito viendo pues le quisieron hacerlo todo el estilo más bien toda la gente pues su mayoría era afroamericana pues quisieron hacerlo de ese tinte no sé realmente qué por él al el propósito de ser lo que estamos viendo ahorita la inclusión y todo eso pero bueno es una película que quiere hablar de un tema bíblico pero alejado de la biblia aunque pues al final le se ve un como un tinte más serio porque pues jesús cuando resucita a este señor o ese muchacho clarence de jesús de la película no pues habla cosas allí que realmente son así porque pues si nos podemos a ver jesús es el único no hay nadie más pero lastimosamente como lo de la serie has been hotel que trata de supuestamente dar un mensaje de redención y el perdón entre comillas porque pues en la serie se la pasan mal diciendo hablando de sexo de vulgaridades y un poco de cosas raras y feas y justamente quieren dar un mensaje pero bueno lo que haces con la mano luego con el juego lo estás borrando porque si vas a dar un ejemplo que sea un ejemplo que lo veamos bien esa película supuestamente es una película bueno si es que quieren hacer pues algo bíblico pero no es una película bíblica porque se aleja de la biblia y toma un rumbo diferente pues una versión llama y ya me imagino los comentarios los que va a tener que decir no pues que es una película son ciencia ficción y quiere hacer un otro tipo de una versión diferente y que no sé qué y bueno y hay mucha gente que la ha defendido las imágenes la gente que está apasionada por esta película y la defiende que es una película muy buena y que no sé qué y bueno y debo hablar aquí defender el evangelio porque pues nos compete y como cristianos somos llamados a hablar como es la verdad y esta película pues es de nuestra incumbencia porque está tocando un tema bíblico que están las escrituras pero quieren torcerlo a hacer otra versión diferente que pues no es así porque obviamente al hacer esto pues va a confundir a la gente o las personas no va a tomar como algo burlesco que lastimosamente pues por partes vi que era así y no pues no podemos dejar pasar por alto clarence cree cree que jesús es un falso profeta al principio se bautiza y dice que son tonterías y bueno ahí empieza pues el transcurrir de este señor así que pues veo que por ahí es como una burla y vemos que después de drogar se dice que se convertirá en el apóstol número 13 de jesús que no resulta así porque pues lo rechaza y no lo dejan entrar allí una película mala en cuanto al no sé como el tinte que quieren darle la trama no me gustó pues no me llamó mucho la atención no sé si pues soy muy exigente y obviamente que las opiniones de cada uno son diferentes una película más del montón como elige pues fue fracaso en taquilla los mismos números lo dicen no está muy definida en sí según él se convertirá en el nuevo messiah según clarence y quiere hacer sus trucos pensando que es algo falso pensando que con trucos va a poder hacer aunque vemos que al final pues lo reconoce supuestamente entre comillas que es un messiah y lo terminan crucificando en vez de a jesús el verdadero jesús de la película terminan crucificando a clarence junto a otros más falsos messiahs que aparecen allí parecen más 24 de como 8 personas que los crucifican él quiere imitar a jesús pero él lo hará con todo el engaño posible porque pues al principio comienza a contratar a sus amigos al tal barrabás y al elías que hagan hacer los sordos de los ciegos de los muertos y bueno se burla de la gente atrás de eso ahí lo definiría yo como un anticristo porque en la biblia habla de anticristos y eso es una la alma de un anticristo pretende ser una parodia y comedia pero resulta ser un desastre porque realmente pues porque en ocasiones se quiere hacer ver así pero no realmente no demás se burlan del evangelio obviamente pero los ateos y los que están en contra del verdadero evangelio las van alabando y están defendiendo algunos que se dicen ser cristianos y católicos lastimosamente dice que es una buena película no entiendo por qué como le digo quiere tratar como dar un mensaje correcto pero la verdad no no cumple con él con el objetivo hay cosas que no son como lo presenta la biblia porque la biblia no lo indica así como le dije y como la parte de que van a apedrear a magdalena que se mete allí elías para que no la haga nada y le pegan a él y el jesús de la película pues con las piedras se las detiene para que no los golpeen y esto pues no sucede así en la vida en la vida real pero no sucedió en la biblia Karen siente que está haciendo algo cosas malas y quiere redimirse según la película que cuando vamos avanzando el tiempo que él se ve así y dice Jesús cuando están sentados allí se pareció como muy extraño esa parte que dice que moja el pan de madrid y magdalena bueno puede ser doble sentido muy extraño porque presentes en ese momento la vida no menciona que magdalena estaba diciendo solamente podría ser solamente los doce discípulos obviamente puedo ver más gente no indica bien pero ahí no habla de magdalena y hay como nace una parte como cámara lenta como que le tuvo el tiempo para que el proceso pero bueno claro es camina sobre el agua que pues también es una una falta como de respeto y yo porque pues el único que caminó sobre el agua fue jesús obviamente pues nosotros como cristianos nos han mandado a hacer milagros y milagros más grandes según lo que él dijo pero eso es como tomar el lugar de jesús que no le corresponde porque están imitando pues algo entonces no no vale el caso así que es una película confusa acerca de jesús definitivamente una burla para mi opinión y pasa como si jesús tuviera algo con magdalena pero como muy cerquita de ellos y hablando de pronto no no algunas cositas de pronto que no vi y no puse mucha atención porque la verdad como les dije no estaba muy enfocado porque no me llamó no me llamó mucho la atención la película los días lo vi la vi la película pues para dar mi punto de vista porque la idea es que pues todos se enteren y algunos querían saber mi opinión y que querían mirar mi reacción acerca de esa película como le había dicho es una distorsión completa y un fracaso en taquilla dice benedict con verba que es uno de los protagonistas de el protagonista de doctor strange de marzo dice dios es el único error así que hay una blasfemia allí y aparte de otras frases que dije y otras que no dije pues que dicen en la película que no son así realmente quieren ridiculizar el evangelio la pregunta es porque quieren ridiculizar el evangelio si realmente para ellos no no existe dios no es real las cosas de dios o la biblia realmente algo no es real pero yo no le doy importancia muchas veces las personas que hacen eso es porque son resentidos contra dios una vez alguna vez fueron cristianos algunos decidieron a dios alguna vez pasó algo con ellos en alguna iglesia cristiana etcétera etcétera están amargados con dios y quieren sencillamente pues de rebeldía no aceptarlo pero realmente como dios existe ellos quieren es ridiculizar porque pues como saben que es verdad pues cara tan como hacer una forma de de que se vea mal o que eso quiero tratar de si no sé si me entendieron así que pues si ellos si no existieran dios pues no verías importante para ellos no tomarlo en serio o ignorarlo pero se empeña cada vez más sin ir y utilizar las cosas de dios quieren hacer entender que cualquiera puede tomar el papel de jesús cuando jesús fue el único que nadie lo nadie lo igualó y nadie lo puede igualar porque es el único que puede llevar los pecados fue jesús en la cruz del calvario por nosotros para morir en la cruz de nosotros en casa en el lugar de nosotros para que nosotros podamos ser salvos es la única manera y al final jesús de la película en la película él lo resucita clarence y pues cierra con un mensaje como les dije que es un mensaje que claro de que diciéndole que él es el único que el único salvador es jesús obviamente es así pero como les digo toda la película se encargaron de ser un poco de disparate hacer una línea de tiempo temporal no sé otra cosa diferente a lo que dice la biblia obviamente pues se encamina un poquito pero no realmente está distorsionado y entonces al final si dan como una lesión buena no me parece mucho le podrá parecer pero bueno la idea era dar a entender esto y que clarence pues al final de todo pues prácticamente se redime eso lo que quieren dar a entender allí como le digo no es no 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 me parece a la manera correcta de hacer la película toda distorsionada y al final de algún mensaje entonces eso es todo ahora si en la descripción del vídeo me imagino en los comentarios me van a estar crucificando y diciendo un par de cosas pero bueno esa es mi opinión espero que les haya servido para los que querían ver la película bueno esa película se no hace ya mucho tiempo ya unos dos tres meses o hasta más por el